Hay violencia en los cielos Se escucha un sonido de guerra Una generación con poder Se ha levantado a pelear por su bendición Solamente los valientes arrebatan El reino de los cielos Aquellos que no se rinden Ante la adversidad Solamente los valientes Permanecen en la brecha Con la espada en sus manos En el nombre de Jesús En la roca de los siglos Como un soldado Con la espada y armadura Con Dios de mi lado Me apropio de mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición Hay violencia en los cielos Se escucha un sonido de guerra La generación con poder Se ha levantado a pelear Por su bendición Solamente los valientes arrebatan El reino de los cielos Aquellos que no se rinden Ante la adversidad Solamente los valientes Permanecen en la brecha Con la espada en sus manos En el nombre de Jesús En la roca de los siglos Como un soldado Con la espada y armadura Con Dios de mi lado Me apropio de mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición En este bien Yo me levanto A conquistar Lo que Dios me ha dado Y hoy me aferro con poder A mi bendición En este tiempo Yo me levanto A conquistar Lo que Dios me ha dado Y hoy me aferro con poder Y hoy me aferro con poder A mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición Yo me aferro a mi bendición Yo me aferro con poder Yo me aferro a mi bendición Yo me aferro con poder